¡Buenos días a todos en Perú! Desde tu mesa hasta TACNA Arrancó el magazine que nos une Bellísimo Ya ha venido pero saboroso A pesar que he dormido pocas horas Igual no hay energía Hemos tenido un poco de lentitud Pero bueno Igual se pone las ganas Se pone la energía, la buena vibra Y toda la intención para este juez Oye, gracias Gracias ¿No era para mí? No, es para mí No era para mí Gracias, Sancho Perro Hasta acá quedó nuestra relación ¿Qué queremos hacer? ¡Nena! Buena, buena, buena ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo han amanecido? Como todos los días Deseando que hayan amanecido Con esa energía positiva Guerrera, Ranger Porque hoy es jueves Mañana es viernes Después sigue el sábado Y termina el domingo ¡Wow! ¡Wow! ¡Apunta a esa! ¡Apunta a esa! Hoy es jueves Viernes, chico Muchas personas hoy saliendo del trabajo Se van a juntar con los amigos Van a una reunión Se van a tomar unos traguitos Van a comer rico Y siempre es importante Obviamente el trabajo Pero pasar tiempo con los amigos Pasar tiempo con la familia Te aseguro que te va a recargar Las baterías Baterías que se recargan Todos los días Como siempre Nuestro querido ¡Bisus! Muy, pero muy, muy buenos días Ya estamos todo el equipo Del Más Conectado Con una misma meta Con un mismo fin Alegrarte la mañana Darte información de valor Y cocinar ¡Buenazo! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Bien! Es que yo cuando vengo acá Y ayer dije No, pero pareció broma Pero yo agradezco al cielo Por este trabajo Porque aprendo de salud Aprendo sobre salud mental Y como ¡Buenazo! ¡Buenazo! Eso es lo que más me gusta De verdad Y también alguien que Ella ya no necesita Aprender absolutamente nada No, ya lo sabe todo Porque sabe la totalidad Absoluta de la vida De la vida De la tierra De las galaxias Del sol y la luna Ella ha escrito Parte de los papiros Más importantes Ella es parte Importantísima De la lectura Bíblica De la historia Pero está aquí Con nosotros Ella es La bellísima La coqueta Nicolás Hola, hola, hola Buenos días A todos mis queridos Congelados Todos hemos amanecido No se preocupen No se preocupen Para preservar los alimentos Hay que consagarlos Así que todos vamos A vivir más tiempo Así congelados Oye, Nicolás ¿Qué papi? Nico, de verdad Lo que has dicho Entre broma y broma Esto sí es cierto Estamos congelados Qué frío No sé a cuánto Hablamos estado Una nebulina terrible Una nebulina Pero más es la sensación La sensación de humedad La nebulina y todo eso Pero en realidad Ni siquiera llegamos A los 5 grados Estamos como en 9, 13 No, yo creo que acá Pero la sensación de frío Es tremenda Así que a todos los niños Cuídeme Los écheles Por favor Miras Pócale toda la frasadita A los niños Porque la bronquitis Que está dando Es terrible Se me están enfermando Así que besos Y a la gente De Moyobamba Iquitos Pucalpa Que pide Ese calorcito Tan rico Y también a nuestras mascotitas Hay que abrigarlas Hay que ponerle Sus chalequitos polares Eso es verdad Hay que tramitar Una mantita polar También Eso es cierto Hay que abrigarnos Pero también hay que recordar Que nosotros hemos celebrado Porque el día lunes Hubieron 3 celebraciones Sumamente importantes Para nosotros Aquí en nuestro país Hablamos de Linti Raimi Que lo hemos celebrado acá Y lo hemos pasado Sabrosísimo Ayer estuvimos Con la fiesta de San Juan Que si te perdiste el programa Lo puedes ver en YouTube Lo puedes ver también En Facebook Y hoy día Uchi Celebramos El día del campesino ¡Buenos días queridos campesinos! Qué linda mi Nicolás Políglota es ella Sabe dialectos y diomas Todo lo sabe Qué maravilla Y además Sin nuestros campesinos Nosotros no comeríamos tan rico Así que gracias Por esa labor ardua Que hacen todos los días Para proveernos de alimentos Nutritivos, saludables Y para estar súper fuertes Feliz día del campesino Y muchísimas gracias A ustedes por su labor Y desde aquí Desde Más Conectados Nosotros le mandamos Todo nuestro cariño Todo nuestro agradecimiento Por esta labor maravillosa Que hacen Y nos queremos enlazar Rápidamente Con nuestra queridísima Vanesita Trevejo ¿Dónde está? Que va a continuar Un poquito de lo que yo estoy ¿Dónde está Vanesita? Por favor Ya nos conectamos con ella Ahí está mi Vane Buen día Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Escuchemos Estamos hoy celebrando Y más conectados Nuevamente Porque seguimos de fiesta El día del campesino El día de nuestros Agricultores Peruanos Y lo que estamos realizando Aquí Es el pago A la tierra El maestro Dan Nos va a contar brevemente En qué consiste Este pago Tan importante Ceremonia Indispensable Cada año Ante todo Muy buenos días Primeramente Esta ceremonia Entregamos En una forma De agradecimiento A nuestra madre tierra A nuestra pachamama Por todo lo que nos brinda Por todos los cultivos Que nos da Por todo lo que nos alimenta La pachamama Nos cuida Nos cobija Nos permite vivir en ella Y nosotros De esta manera Lo agradecemos A la tierra Para que igualmente Esta tierra Siga siendo fértil Y siga dándonos El alimento Que todos los ciudadanos Merecemos Y necesitamos Por supuesto Igualmente Justamente tenemos aquí Algunos tubérculos ¿Qué más tenemos? ¿De qué forma Estamos agradeciendo A la madre tierra? Le entregamos A la pachamama bendita Con toda esta ofrenda Le entregamos Con el vino Y con la chicha Que el vino Es para los apos La chicha es para La santa tierra Pachamama bendita Le entregamos Las hojas sagradas De la coca Para pedirle igualmente Para que haya salud Para que haya trabajo Para las empresas También para que Sobresalgan para adelante Para que haya amor Unión familiar Felicidad Ahora que estamos próximos También a la festividad De San Pedro San Pablo Le estamos entregando Toda esta ofrenda Aquí en esta plaza Del INSE ¿No? En Parque Pedro Rizgallo Y justamente Como ya la menciona El maestro Dan Alexis me va a ayudar Porque nos encontramos En la feria campesina Discúlpame madre Discúlpame Seguimos avanzando Porque nos encontramos En la feria campesina Junto a nuestra queridísima Lidia Cortés Porque ¿Qué nos estás trayendo Aquí Para todo tu público Limeño Y también Para las personas Que quieren abrigarse Yo también estoy Luciendo este pocho hermoso Que es súper abrigador ¿Qué más nos tienes Querida Lidia? Acá tenemos La variedad De chompas Guantes Escarpines Tenemos este gorro Que es de piel De alpaca Es 100% alpaca Tenemos por ejemplo Chullos Hechos a mano 100% Chalinas Tenemos guantes Tenemos Para todas las edades Todos los costos Porque hoy estamos celebrando El día del agricultor Peruano El día del campesino Pero también Reconocer a nuestros artesanos Claro que sí Acá vienen los artesanos De Ayacucho Con su cerámica De la quinoa Tenemos No solamente Tenemos eso También tenemos Nuestra gastronomía Nuestra gastronomía No podía faltar En estas fiestas La pachamanca Por ejemplo Tenemos El chicharrón Tenemos los caldos El caldo De cuy Tenemos chupe verde Y todo eso Todo esto En donde Nos encontramos De qué hora A qué hora mamita Y le trae des libre Para que todo el público Pueda venir Claro que sí Estamos ubicados En Parque Ruiz Gallo En Lince Con la feria campesina Vamos a estar Hasta el 7 de julio No solamente Eso Acá tenemos Las papas nativas Las papas nativas Justamente Las papas nativas Mira La papa nativa En los Andes De nuestro Perú A miles De miles De metros De altura Es donde Se cultiva Esta papa Riquísima Muy saludable Y por supuesto Homenajear de esta forma Nuestros queridos Campesinos Y agricultores Nacionales Claro que sí También Colores de quinoa La kiwicha La cañiga Las hierbas medicinales Un feliz día Del campesino Para todos Los campesinos Del Perú Que día en día Labran la tierra Para podernos Alimentar Para poder alimentar A la población Un feliz día Y por supuesto Seguimos celebrando aquí Todo el mes de junio Bailando una morenada De esta forma Nos despedimos Quiero invitarlos Este 29 Vamos a tener Un festejo Por San Pedro San Pablo Vamos a bailar La morenada Todo el pueblo Está invitados Que vengan pues La entrada Vamos a bailar En Parque Luis Gallo Vamos a bailar También nosotras Eso chicos Ya lo saben Aquí celebrimos Celebrando En Más Conectados Homenajeando A nuestros queridos Agricultores Campesinos Peruanos Un saludo También desde aquí Y de esta forma Nos despedimos Yo también bailo Nos merece mucho Los pasos Pero haremos El mejor intento Chicos Gracias Vanesita Linda Que hermosa Feria Un momento Para poder aprovecharlo En familia Y compartir También con nuestros hijos Parte de nuestra cultura Una labor maravillosa Que hacen los campesinos Que además Uchi Con una paciencia Increíble Desde la siembra Esperar la cosecha Después Poder Agar la tierra Exacto Un trabajo Una vida dedicada A la tierra Para que nosotros Podamos disfrutar De toda esta maravilla Que nos puede regalar La naturaleza Para que nosotros Disfrutemos Platos riquísimos Para que nosotros Disfrutemos Nos nutramos Además Que es lo más importante Además Sabes que ahora Que te escuchaste Me ponía a pensar La energía De la que ellos Se recaran Que es de la tierra De la pachamama Claro No olvides Y todo eso Lo transmiten O lo traspasan A todos los Los Ayúdame Ayúdame Es jueves A los alimentos Y es que por eso También son alimentos sanos Exactamente Uchi Así que ya sabes Hoy día tenemos Un programa dedicado Un programa además Vas a disfrutar muchísimo Por eso Señor director ¿Qué le parece Si arrancamos De una vez Porque ya estamos Todos cortados Por favor Y arranquemos Así Hoy Vibe Te vamos a contar Una historia Maravillosa Y es que vamos A conocer A una familia Creadora De un emprendimiento Muy muy interesante Un emprendimiento De catering Que se llama Sazón De charito Y además Un emprendimiento Muy especial Porque es un emprendimiento De dos personas Con discapacidad Y de que se trata eso Ahora te lo vamos A hablar aquí En el programa Así es Y hoy también Vamos a tratar En el bloque de salud ¿Qué es Y cómo tratar Las sordosegueras? Así es Así es Nicolás ¿A qué tienes El día de hoy? Que además Hoy día es el día Perdón Nico Hablando de las sordosegueras Hoy día es el día Internacional también De las sordosegueras Por eso es que Hoy vamos a hablar Por eso es que Vamos a tocar Ese tema en el programa Perdóname Nico Que te corté Ahora sí No, no, no Tranquilo Oye, está guapísimo Con ese saco De verdad Quiero uno así ¿Un saco así? No, un chico así No, no Bueno, listo Ahora les cuento Les cuento Viene una actriz Una querida amiga Viene Cecilia Monserrate Y nos presenta Un pedacito de la obra Teatral ¡Inbestia! Así que mira Es una obra Que está dando mucho Que hablar Muy interesante Ahí está Mira qué guapa Hoy día va a estar con nosotros Sí Y van a estar todos Liliana Trujillo También va a venir ahora Así que la vamos a pasar Muy rico con ellos ¿Qué más tenemos? Muy bien Y a propósito del día Del campesino Hoy vamos a conocer Un emprendimiento De un campesino Que ha creado Unas chips Unas chips De papa nativa Hecha con sus propias manos Así que Uy, eso va a estar buenazo Ojalá que traiga bastante Hoy también vamos a comer rico Estás escuchando Y todavía no estás en camino Trae bastante Regresa a ti Un saco Un saco Estos días Donde comemos rico ¿Qué nos vas a cocinar El día de hoy? Qué delicia Como estamos más conectados Vamos a honrar Los insumos del campesino Así que vamos a preparar Un ajiaco yuco Buenazo Con su huevito montado Con su huevito montado Qué rico Cebolla, ajo, leche Quesito Va a estar delicioso Esto No te lo puedes perder Qué rico Escúchame ¿El huevito montado Es parte del plato O es tu agregado? No, su huevo frito Para que tenga su proteína Pues Pero no es parte Del plato tradicional Eso es Tú lo estás poniendo Normalmente le ponen Muchas personas le ponen Su huevo frito Entonces es así el plato Estoy tratando de recortar Y no recuerdo Si he comido en algún momento El ajiaco de hoyuco No, creo que nunca lo he comido He comido hoyuquito He comido hoyuquito Con carne Con pollo Con charqui ¿De por ti siempre Es con hoyuco guiso? No El ajiaco es un guiso cremoso Que generalmente Está acompañado con papita Ajá Papita marina Con su papita Cortada en cuadraditos Cremoso O sea voy a licuar Un poco de hoyuco Para darle cremosidad Le voy a echar leche Erejín Eso lo tengo que probar Y su huevito Y ahí tienes una ganacita Con una variedad de papas También Claro Acá la producción Me ha decorado Por el día del campesino Me ha puesto mi hoyuquito Mi papita blanca Rosada Camote Cebolla Ajo Y ese hoyuquito Que tienes ahí Lo vamos a usar Para el plato Ese que vamos a usar Y se lava Se pela Lo vamos a lavar No lo vamos a pelar Claro Pero se pela el hoyuco Vamos a tener dos texturas Uno lo vamos a hacer licuado Para que tenga cremosidad Y otro picadito Pero bien lavadito Eso sí Qué rico Oye chicos No saben quién viene el día de hoy ¿Qué saben quién viene? Él es cantautor Ajá Ajá Es de Ayacucho Ajá Ya como que pasa a los 40 creo ¿No? Sí Es muchísimo Es mucho también Hace rato dice Nicolás Es uno de nuestros músicos Más reconocidos También en el extranjero No solamente en nuestro país Todos hemos disfrutado De su música Y la seguiremos Lo seguiremos haciendo Y hoy Tenemos el placer De tenerlo aquí en el programa ¿Saben quién viene? ¡Bien! ¡Diosgado Gaitancas! ¡Bien! El maestro Diosgado Hoy Eso Hoy lo vamos a tener aquí En el programa Para poder conversar Un poquito con él Para que nos cante No solamente nos cante Y poder disfrutar De todo su talento Hoy lo tenemos en el programa Y ya sabe que Nuestras líneas Están abiertas Uchi Vámonos para la cocina ¡Vamos! Señor director Nuestros teléfonos son 619-0781 619-0784 Pero también Estamos en las redes sociales Uchi Ajá En Facebook Estamos como Arroba Más Conectados En Instagram Y en TikTok Como Arroba Más Conectados TV Y también Aparecemos en la web Que va a salir En 5 segundos ¿Están listos? A ver, a ver, a ver Y vamos En 5 4 3 2 1 ¡Eso! ¡Se acosan! ¡Se acosan! ¡Se acosan! ¡Se acosan! ¡Se acosan perfecta! Alucinante 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 No, nos hemos saludado Buenos días, Josué Ahora sí Ya estamos completitos ¿Cierto? Ya estamos completitos Ok Vamos a tener Salud, emprendimientos Cocina, diversión Viene Gaitán ¿Ya qué más? ¿Qué más quieren ustedes? Los pueden llamar en cualquier momento Así que ya sabes Aprovecha Un consejo de Pizu Un consejo de la abuela Un consejo de Uchi 619-0781 619-0784 Nos vamos a la pausa Ya regresamos No te muevas ¡Esta es quien más! Venimos ¡Que nos unen! ¡Ahora! Ya estamos de regreso Y conoceremos Un emprendimiento familiar Creado por personas Con discapacidad auditiva La sazón de Charito Así es Y está con nosotros La mamita María Rosario Y Parraguirre Emprendedora De la sazón de Charito Y está también Sus hijos César Y Parraguirre Emprendedor Y Héctor Torres Y Parraguirre Emprendedor Un aplauso para ellos Bienvenidos Muchas gracias Bienvenidos Cuéntanos un poquito ¿Cómo así Nace este emprendimiento? Bueno Buenos días a todos Bueno Este emprendimiento Nace a raíz De que la ONG Ciencia Internacional Perú Nos capacita Un grupo De chicos Con sordoseguera ¿No? Porque ellos Se dedican a ayudar A las personas Con sordoseguera Y entran a un taller De pastelería Durante dos años Wow Dos años Han entrado A un taller De pastelería Y este Ahí también Las mamás Tuvimos la oportunidad De poder Aprender Acompañándolos Acompañándolos Porque nosotros Tenemos que ser El pilar De ellos Apoyándoles Después Porque quizás Tienen un poco De dificultad En la recepción De hambre Pero nosotros Nosotros Las mamás Para apoyarlos César ¿Y te gusta La repostería? Sí ¿Te gusta Hacer alfajores? Todo el tete Ah sí Muy bien ¿Y la torta De chocolate ¿La has hecho tú? Sí Me tienes que enseñar Cuéntanos Cuéntanos Un poquito Cómo es la dinámica Cómo es un día Un día De trabajo Cómo lo realizan Ustedes Claro Generalmente Tenemos pedidos Los fines de semana Ellos ayudan A lo que es El amasado Por ejemplo De las empanaditas De los alfajores Todo lo que es Las tartaletas También ayudan Lo que es En la elaboración De los queques Toda la preparación Todo supervisado Por mí Están presentes En todo el procedimiento Sí Primero Tienen que estar Completamente uniformados Con sus gorras Sus guantes Todo Todo bien cuidado Sí Porque eso también Nos han enseñado En la pastelería Y ellos son los que Arman los alfajores Y eso se puede vender O sea El pedido que tenemos nosotros O también Acá él es el vendedor De la familia También vende A sus amistades Ahí en Omapé de Surco Que también ellos participan También llevamos Él lleva Y ofrece A las mamás Ahora yo veo Que tienen varios productos A mí me parece Una falta de respeto Que los chicos Hayan venido Y que no probemos ¿Cierto? ¿Podemos probar? ¿Podemos comer? Ah ya Muy bien Ahora Mientras que nosotros Vamos probando Cuéntenos un poquito ¿Qué tipo de productos hacen? Vemos alfajorcito No sé Esto me ha llamado Un poco la atención Este es un pie de manzana Sí Es una tartaletita de manzana Ajá Bueno Acá tan solo hay Algunos productos Nada más Que se han traído Porque también preparamos Lo que es Toda clase de bocaditos Sanguchitos también Sanguchitos Ay que rico Y también estoy Dentro de la gastronomía Haciendo comidas Típicas Criollas Estamos en todo O sea la sazón de Charito Tiene de todo Uy Charito Para todo tipo de eventos Uy Charito Ostres Está buenazo Mira escúchame Uy Charito Escúchame Esto no lo han preparado Esto está buenísimo Sí Esto ha sido preparado Anoche O sea bien tardecita Para que todo Este fresquito O sea todos nuestros productos Son del día Y te gusta hacerlo Te gusta Sí Te sientes bien Te entiendo Sí Qué bueno Y están súper comprometidos Sí Los dos Usted los va guiando En la masa No claro Me imagino los dos Sí También apoya ¿Y cómo se organizan Charito? Bueno Cada uno tiene una Función Cada uno tiene una función Ya van pesando Las medidas De los insumos Que se va usando Voy a traerle agüita Perdóname Sí Van pesando Los insumos Que se va usando El otro va amasando Van poniendo las cajas Ajá Y una jornada Por ejemplo De trabajo De ustedes De los tres ¿De cuánto es? ¿De cuántas horas es? Agüita Dependiendo del pedido Porque a veces Ha habido Que hay pedidos Grandecitos Y se demora No dependiendo Generalmente Como le digo Mi trabajo Empieza desde el día jueves Jueves, viernes y sábado Y por ejemplo Los precios A prox De un paquete De tartaletas De manzanas De 12 unidades Por ejemplo Podría ser Por ejemplo Generalmente Por ejemplo Esto Yo lo dejo A mis amistades El ciento Lo dejo A 100 soles Ah, está súper bien Es económico Y el quequito De chocolate El queque de chocolate Hacía a 20 soles Este Este O sea Generalmente A mis amistades Por eso también Este Sabe Mi producto Como es Y siempre tengo Ya tus clientes Fieles Y como puede hacer La gente Charito Para que pueda Este Contactarte Y hacerte los pedidos Bueno, tengo mi teléfono 968 25 3136 Ahí está Y en Facebook Está como la sazón De Charito Si, la sazón De Charito Si me permite Charito hacer algo No te voy a hacer Ningún favor Con lo que voy a decir Ahorita Pero por lo que acabo De escuchar Por los precios Que acabo de escuchar Y por el sabor Y la calidad De lo que acabo De probar Esto es para que Tú desde tu casa Puedas Empezar Incluso Un emprendimiento Ellos te proveen Todos estos Todos estos productos Y tú los puedes vender A otro precio Porque Esto lo puedes vender A muchísimo más Charito Una delicia Pido un aplauso Para ellos Por favor Una familia Ejemplar Mi admiración Y respeto Para los tres Sí, muchas gracias De verdad que sí Y también Muchas gracias A la ONG Sense Internacional Perú Con el señor Ricardo Ceballo Que Apoya Bastante A las personas Con discapacidad Sordo-ceguera Sordos y sordo-ceguera Siempre está Pendiente En apoyar Y Charito A mí me encantaría Que tú Desde tu experiencia Desde tu vivencia Le mandes un mensaje A los padres Para que también Puedan apoyar A sus hijos Claro Nosotros como padres Si bien pues Dios nos ha Elegido a nosotras Las mamás ¿Por qué? Porque hay un motivo Quizás somos las mamás Guerreras Como decimos Tenemos que estar Con ellos Apoyándoles En todas las cosas Que ellos Deseen hacer Porque ellos Son muy capaces De hacer muchas cosas Pueden tener Quizás una limitación Como cualquier otra persona Quizás Quizás un poquito Más fuerte Pero nosotros Los padres Estamos para apoyarlos Así es Y definitivamente Nosotros aquí En TV Perú Tenemos la misión De visibilizar Estas historias Como las de ustedes Historias que de verdad Son motivadoras Nosotros aquí En el canal Tenemos un programa Con Gina Con Josué Que es Sin Barreras Que visibiliza Todos estos Estas situaciones Que la vida Nos puede traer Pero que definitivamente Si uno se une En familia Como ustedes Lo han hecho Se pueden superar Se pueden sobrellevar Y uno puede salir adelante De verdad Muchísimas gracias Por el mensaje Tan maravilloso Que ustedes Como familia Nos están dando Te deseo Bueno Te deseo éxitos Que sé que los vas a tener Porque este plato Se queda conmigo Me van a disculpar Me van a disculpar Un aplauso Para ellos Por favor Felicidades Y que lindo La mamá Que les toca Así es Felicidades Que les vaya Súper bien Un aplauso Por favor Para ellos Gracias Maravilloso Vamos piso Este también Me lo quedo Estamos esperando Que nos trajan Los bocaditos Exacto Vamos a probar Los bocaditos Hemos picado La cebolla Tenemos todo listo Pero primero Vamos a ir con la receta La receta Vamos con la receta Chicas Pita Anota Evita 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 Y dice así Nicolás Ajiaco Ajiaco Oyuco 500 gramos Oyuco entero Ajiaco De Oyuco Por si acaso 500 gramos De Oyuco Enteros Bonitos Lindos Dos papas blancas Dos papitas blancas Medianas O grandecitas Grandecitas Una cebolla morada Una cebolla morada Grande también Dos cucharadas de ajo Dos cucharadas De crema de ajo Dos cucharadas De ají colorado Dos cucharadas De ají colorado Cuatro cucharadas De ají amarillo Cuatro cucharadas De ají amarillo Tres ramas De perejil Tres ramas De perejil 200 gramos De queso fresco 200 gramos De queso fresco Dos huevitos Dos huevos Dos tazas de arroz Dos tazas de arroz Y 50 mililitros De leche evaporada 50 mililitros De leche evaporada 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 Mira yo me quedé Con mi postrecito Pista Te reí Sabes lo que es Este postrecito Te ve Yo sé que tú eres De buen paladar Y sé que no mientes Yo sé que tú no lo comes Si no te gusta Ah no Si no me gusta No lo como Yo doy pe de eso Yo doy pe de eso Jamás Jamás quedaría Diría algo Por quedar bien Olvídense No esto está delicioso Buenazo Mientras que yo disfruto Mi postrecito 619-0781 619-0784 Este plato Para mí la verdad Es una sorpresa Nunca creo Creo que lo he probado Pero como siempre Como todos los días Mis votos son Para el papi piso ¡Ejo! ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Aló! ¡Buenos días! De Egipto De Egipto Es internacional De Fertiti ¿Y cómo has amanecido El día de hoy? Pues no Acá con frío Oye Un frío terrible Me duele las rodillas ¿Ah sí? Pero te cuento Sóbate una tremita Aquí en Egipto No hay oyuco ¿Con qué puedo hacer Mi ajiaco? ¿Con qué puedo hacer piso? ¿No tienes oyuco? No, no tengo oyuco Puedes usar un locro Por ejemplo Zapallo ¿Qué te parece? Zapallo ¿Qué otra cosa puedo usar? Papita Puedes usar habas Habitas Con papita Tú mismo Ajiaco de papa Ajiaco de papa Claro Oye Nefer Gracias joven Nefer, Nefer Sí, sí Dígame Escúchame ¿Pero hay habas allá? ¿No? Sí encontramos Importadas Las traen de Perú Ah, ok Ricas, ricas Están sabrosos Entonces son deliciosas Habas porque a veces hay A veces no hay Gracias por la de estos Chao Nefertiti Chao Gracias Nefertiti Oye, qué buena llamada No, yo estaba escondida abajo Porque estaba cortando en pedacitos Para repartir Para repartir ¿Por qué? A los camarógrafos Porque aquí compartir Oye, pero dale a mi hijo Que no ha tomado desayuno Amar es compartir, toma Pásale a tu hijo A mi niño Ahí está Ya Empezamos con nuestro aderezo, chicos Empezamos mejor Cebolla, ajo Lo he cortado Uno, no No tan chiquito Porque esto lo voy a licuar Al final Con un hoyuco Y le vamos a agregar Sal, pimienta, comino Mmm Lo vamos a dorar esto Aproximadamente Por unos 15 minutos Con el ají panca Y el ají amarillo Ya Para que quede bien doradito Esto lo vamos a licuar Con un poco de hoyuco Como les decía Para tener dos texturas ¿Y no le vas a poner alcaparras? No, alcaparras no Si el ají conlleva Alcaparra Podemos ponerle choclito Podemos ponerlo huacatayo Podemos ponerle perejil Abas A este ajíaco Pero alcaparras nunca he visto De repente Yo creo que estoy un poco confundido Sí, en Colombia Le ponen al final A la hora de servir Le ponen Es verdad Lo que pasa es que este plato Es un plato colombiano Y también peruano Pero en Perú Si no le echan alcaparra El que yo conozco El ajíaco que yo conozco Lleva papita Ya Creo que lleva también albergita Claro También lleva este Choclito 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 Pero ese que ustedes están mencionando No, no, no Es que en Colombia te lo sirven Al final Para lograr ya de emplatar Le echan un chorrito de crema de leche ¿Sí? Y le ponen unas alcaparras Ay, qué rico Queda buenazo Correcto Ese es un al estilo colombiano Claro En el Perú lo hacemos así Con lechecita Con habita Quesito fresco Con guacatay Con guacatay Ese es el ajíaco que yo conozco Ah, ¿se le pone guacatay al ajíaco? Depende si desea Hoy día no le vamos a echar, por ejemplo Ay, ya Pero a mi hijo no le gusta el guacatay Exacto Al hijo de Nicolás no le gusta Y nosotros lo Hoy día Nosotros podemos pedirlo a él Ahora toca a él Sí Por el día del campesino Te ha pedido Te ha pedido Me he hecho guacatay Es que por el día del campesino ¿No ves que este chico Se crió en el campo? Ah Ay, me están tomando el pelo No La venganza La venganza Mira ¿Sabes qué cosa es la venganza? ¿Cómo? Es cuando tú llamas a la ganza Ganza, ven, venganza Venganza A ver, Fisu Vas a cortar Y yo quiero aprender Cómo cortas el hoyuquito Para el ajíaco ¿Hay una forma especial? No, no hay una forma Puede ser irregular Entonces mi pregunta no puso O sea, puedes cortarlo Puedes cortarlo en cuadrados Puedes cortarlo en chiquititos La idea es que Lo que yo busco acá Es que tenga Bastante tipo de textura O sea, este de acá Por ejemplo No se va a llegar a deshacer Va a tener alguna textura Y esto de acá Lo voy a licuar Lo voy a licuar Voy a terminar con leche Para darle cremosidad Y obviamente sus papitas Que van a ser al final ¿Me puedes solamente Darme ese gustito Del corte Para el hoyuquito? ¿Cómo se corta? Daditos, daditos ¿Pero cómo es? Ah, no, para el hoyuquito Ahí se raya O sea, se raya y dirita Claro Pero si quieres cortarlo Pero si quieres cortarlo Mira, lo primero que tienes que hacer Cuando tengas una papa O algo para cortar Lo primero que tienes que buscar Es estabilidad Mira, si tú cortas acá Primero cortas una lámina Una pequeña lámina Para que esto se pare Y no se te ruede Una vez que ya tienes El corte de presión Luego vas a cortar Tus láminas delgadas Si es que a esto te referías Y una vez que ya tienes Estas láminas delgadas Las pones una encima del otro Para luego hacer cortes Sí, dime Pero es más rápido Con el rallador Oye, tenemos una llamada De verdad Oye, a ver Sí, de Villa El Salvador Mariana Mariana, buenos días ¿Cómo estás, hija? Cuéntamelo todo Hola, buenos días Tomasita ¿Qué tal? ¿Qué tal el frío por allá? Horroroso Hace mucho frío Oye, sí Yo anoche dormí Con mi cobija Con orejas Pero igual me congelé Sí Mira tú Yo estoy bien Abropadita acá Ya Cuéntame ¿Quieres decirle algo a piso? ¿Quieres darnos Un secretito? ¿Alguna cosa? Sí, yo de verdad Estoy acá en mi casita Mirando Y he visto Estos ricos postres Que hace esta mamita Maravillosa Yo te comento Yo soy profesora De educación especial Ya Trabajo acá en El Salvador En el Colegio Divina Misericordia Ya Y de verdad Es maravilla Lo que ellos hacen Y me ha encantado el trabajo Quiero felicitar A las mamitas Y a todas las mamitas Que se esfuerzan día a día Por sacar adelante A estos maravillosos niños Estudiantes Que tenemos Desde muy pequeños De deditos Hasta los 20 años Para la producción De la comunidad también Oye, un beso Para todos esos niños Que son diferentes Son maravillosos Son un regalo de Dios Porque nos despiertan Mucha, mucha ternura Y ver a esta mamá Que ha venido esta mañana Es un regalo Para todos nosotros De que podemos salir adelante De que podemos ayudar A nuestros hijos Y que no hay que quedarse No hay que quedarse Hay que salir siempre adelante Tomasita Te quiero hacer una invitación Dime, dime Mira, nosotros Aquí en Villa El Salvador Vamos a cumplir 50 años Es el Colegio de Villa El Salvador Del Divina Misericordia De niños especiales Te estamos invitando cordialmente Si deseas ver A todos nuestros niños Maravillosos Desde los 0 años Hasta los 20 años Trabajamos con todos ellos De verdad Invitamos a todos Los de ahí en el panel De verdad A que vengan Son 50 años Que no se cumplen Así nomás Y ojalá Vanesita Pueda ir a visitarlos De verdad Vamos a comprometer a Vanesita Para que vaya a visitarlos De verdad Muchísimas gracias Por esa llamada Y se ve delicioso El ajiaco Perfecto Felicito al chef Beso para todos tus niños Y felicitarte a ti Por la labor que ejerces Así es Gracias por tu llamada Chao, gracias Ok, papi Pizu Qué linda llamada Que de verdad Que estas historias A mí me parecen Motivadoras Y son historias Que uno tiene que visibilizar Uno tiene que mostrar Para que cada vez Más personas escuchen Y cada vez más personas Puedan apoyar a sus hijos Y sepan orientarlos Sobre todo Eso es lo más importante Así es Ahora Más adelante Seguimos sobre todo Con este tema Y vamos a hablar Sobre la sordo ceguera Cómo se trata esto De qué manera Lo tenemos que abordar Hoy día lo vamos a hablar Aquí en el programa Estamos preparando Ajiaco con Pizu Viene Diosdado Gaitán Castro Estás en Más conectados El magas Así que nos unen Vamos a la pausa Ya regresamos No te muevas Ya estamos de regreso Y como mencionamos A inicios del programa Hoy día es el Día Internacional De la sordo ceguera Y para hablar de este tema Queríamos invitar A un profesional Para que nos explicara Exactamente De qué se trata Y cómo tratarlo Así es Está con nosotros La licenciada Mirta Sánchez Terapista Del Centro de Rehabilitación Profesional Y Social Callao De E-Salud Bienvenida Mirta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mirta ¿Cómo es esta condición? ¿Se nace? ¿De un momento a otro aparece? Bueno La sordo ceguera Es una deficiencia única Singular No vamos a tomar O sordo O ciego Esta se ha establecido A través de la ley 29.525 Que es una condición única Que tiene una serie de problemas ¿No? Que no le van a permitir Muchas veces interrelacionarse Pueden ser producto del nacimiento O pueden ser adquiridos en el tiempo Producto del nacimiento Se adquiere a partir de los dos años Hacia adelante Cuando ya ha adquirido el lenguaje Y adquirido puede ser Que ha tenido un problema visual Y después hubo el problema de sordera O puede ser lo contrario Sordera O después visual O con factores como la edad Con la edad Lo primero que empiezan Los problemas auditivos Y posteriormente Los problemas visuales Agregados a otros problemas de salud Ahora Mierda Perdón Si cuando te refieres A que esto es congénito O sea Se nace con eso Y a partir de los dos años Empieza el trabajo De interpretación De poder comunicarse ¿Eso quiere decir que En estos de cero A dos años No aparecen síntomas? ¿La madre o el padre No se da cuenta De esta condición? Puede darse cuenta Pero se determina Porque a partir de los dos años Hay que determinar Si hay un Este Hay algún sistema De lenguaje adquirido Si no hay ese lenguaje No podemos todavía Determinar Si hay una sordoseguera Ahora Doctora Para también mencionar A la gente Que ya están Nuestras líneas abiertas Te puedes comunicar Con nosotros Al 619 0781 Y al 619 0784 Doctora ¿Esta carga genética También es hereditaria? Sí ¿Sí? Sí Conozco A través de las lecturas Que acá tenemos familia De tres hermanos Dos hermanos Que vienen con el mismo problema Pero que han logrado Integrarse a la sociedad Muchos de ellos Lideran Este Grupos De personas Con sordos ciegas ¿No? Las estadísticas Nos hablan De que Al 2021 A través de la Comisión Nacional De Discapacidad Que son alrededor De 9000 personas Sordos ciegas Y Defensoría del Pueblo Nos dice que De estas El 10% Es congénito ¿No? Y el 90% Son adquiridas ¿Y se están haciendo Investigaciones Para revertir Esta condición? De hecho ¿O es imposible? De hecho Hay investigaciones ¿No? Pero muchas veces Es imposible Cuando hay factores Hereditarios Pero cuando hay Factores adquiridos Sí se puede ir tratando ¿No? Tenemos los problemas De diabetes Que van perdiendo La visión Por un problema Diabético O puede ser Por un traumatismo Encéfalo-craniano ¿No? Que altera La parte neuronal Y altera La parte visual ¿No? ¿Cómo se comunican Estos niños Cuando están chiquitos? ¿Cómo se? Si no ven Y no oyen ¿Cómo podemos comunicarnos? Los niños Cuando inicialmente Reciben una serie De estimulaciones Sensoriales O sea Se ha perdido La visión Y la audición Pero tenemos Los remanentes Que son La parte Olfativa La parte Gustativa Y la parte Tactil Son básicos En ellos Estimular Para que estos niños Logren La comunicación A través De estos remanentes Entonces Reciben un programa De integración Sensorial Para poder Integrarlos Al mundo Pero este es el caso Entiendo De que sucede Esta condición O sea Aparece De un momento A otro Pero si se nace ¿Cómo le enseñas A una persona Que ha nacido Con esta condición? Por eso previamente Va a la estimulación Sensorial Desarrollar Esos remanentes Un ejemplo Sí, por favor Tengo un juguete Ya El juguete Lo hago Que lo toque Toque ¿No? Y vaya tocando ¿No? Estimular Y tocar su parte Y las partes Del muñeco ¿No? Brazo, brazo Para que reconozca Reconocimiento A través Y desarrollo Del tacto El desarrollo Del tacto Nos da mucha Información sensorial Y es básico Porque ellos Pueden hacer uso De un bastón braille Porque necesitan Para la dactilología Tener Ese tacto Muy desarrollado Dime una cosita ¿Y los papás De esas criaturas Reciben una ayuda Psicológica Un apoyo emocional? De hecho Deben recibir Pero vamos a ver Que las condiciones Económicas Muchas veces No les apoya Ellos tienen que seguir Laborando Para poder subsistir Y muchos de ellos Quedan relegados En casa Es un poco más Complicado Ahora doctora Usted mencionó Hace un momento Que esta condición Traía Traía con ella Algunas Complicaciones ¿Qué tipo De complicaciones Médicas Trae? Las complicaciones Médicas Puede ser De que no sean Bien detectados Por lo tanto Hay un subregistro Puede haber Muchos más Y muchos padres Que se niegan A poder Registrarlo Como lo que son Con personas Con sordos Ceguera Entonces En el caso De los diabéticos Son las complicaciones Porque el diabético Ya tiene otras alteraciones Puede ser renales Puede ser Cardiovasculares Entonces Y nos afecta El tacto Entonces Si nosotros Queremos entrenarlo Con un bastón guía Ese tacto No está Identificando Ahora Es importante Lo que usted Acaba de mencionar Que hay un registro Que valga la redundancia No está No está Registrado Y me encantaría Que usted se refiera A estas personas A estos padres Que de repente Si tienen reconocida La condición De su hijo Pero por X motivo No toman Y no van a Buscar la ayuda Correcta No hacen el registro Correspondiente Me encantaría Que les Les hable a ellos Y que les explique Un poquito De que se trata La importancia Del registro Exactamente Claro El sistema Y la vida Ha cambiado Estamos en una nueva era De la tecnología Hay muchos Avances Y yo solicitaría A los padres Que asistan A los centros Elaboran En salud En el centro De rehabilitación Profesional Donde contamos Con un equipo Multidisciplinario Que les puede brindar El apoyo En el centro De rehabilitación Profesional Del Callao Porque existe También acá Una en Lima Trabajamos Desde que llegan Estamos trabajando Desde niño Hasta la adultez Porque nos interesa Que esta persona Sea integrado Integrado Sociolaboralmente Hay reportes Y los hay Acá en Perú Mismo De que estos Pocos jóvenes Que han logrado El apoyo Familiar Se integren Realizando Una actividad Laboral La historia Nos dice Que Helen Keller Nació ¿No? Sordo-ciega Y en esa etapa De 1880 No había Todo lo que Tenemos hoy en día Pero ella logró Graduarse En la Universidad De Harvard Y gracias A esto Que observaron La comunidad Se dio la ley Se vio Para que las personas Logren su integración A una parte educativa Su movilidad Y básicamente La forma De cómo Pueden comunicarse Porque su mayor Problema Es la comunicación Y es ahí Donde nace Lo que es La dactilología ¿Ya hay grados Y tipos De sordo-ceguera? Sí Sí Hay sordo-cegueras Que tienen Un remanente visual Que se apoyan Con ese remanente Para poder Durante el día Para poder Desplazarse ¿Solo durante el día? Durante el día Porque en la noche Con la penumbra Eso baja mucho más ¿No? Yo tengo En atención Ahorita Una persona ciega Que tiene Una visión En tubo Solo ve Si ve a los laterales No ve ¿No? Entonces Hay con esos remanentes Pero que se van a ir Perdiendo en el tiempo De igual manera Hay hipoacusias ¿No? En grados Los problemas auditivos ¿No? Que puedo escuchar Ante un timbre De voz alto Pero un timbre Un susurrar No lo escucho ¿No? Entonces Hay grados Y tipos Y tipos también Y ahora El tema De sobrellevar Esto ¿Se hace también De la mano De medicamentos? ¿Se tiene que tomar Algún tipo de medicamento? Generalmente No Ya la discapacidad Está establecida ¿No? El médico Indicará Si algo requiere Lo que requiere Es la intervención De un equipo Multidisciplinario Como dijeron Hay la parte psicológica Para poder enfrentar Esta situación Ante un mundo Muy discriminador Que no No lo hace acceder A este mundo Como el resto Para eso está la ley ¿No? La ley 29.973 De la persona De discapacidad Tenemos una llamada Yolanda de Abancay Que está llamando Que tiene una consulta Para usted Yolanda Buenos días ¿Cuál es tu consulta? Doctora Buenos días Doctora Buenos días Doctora Un favor Me gustaría Hacer una consulta Sobre mi niña Que es con síndrome de Down Pero este Iza lleva Tiene tres añitos Doctorita Y no habla No ya En septiembre Cumple tres años Y no habla Me gustaría Si va a ser Doctor me dijo Su diagnóstico Que va a ser Sobromura Que no va a escuchar Pero ella escucha Cuando escucha música O algo Le causa tensión ¿No? Pero me gustaría Preguntar El tema Que está tocando Usted Sobre Sobromura No sé A qué edad Puede hablar Ella Bueno Lleva sus terapias Pero Me dicen Pues De que va a hablar Después Va a hablar De los tres Cuatro añitos Pero a mí me desespera Porque ella no puede Ni pedir Dicho Orinar Me gustaría Que me explique Por favor A base de eso Si va a ser Sobromura Mi bebé O no Gracias Yolanda Gracias Yolanda Lo primero Creo que estamos Estamos en una edad En donde se tiene Que determinar El aula Y ahí sería ideal Que pase por el especialista Que es el otorrino El otorrino Va a determinar Si hay potenciales evocados O qué indicación tendrá Para determinar Si hay algo de escucha Y Indicar Que vaya el especialista Para su entrenamiento Como es el terapista De lenguaje Que trabaja Muy unido Para poder enseñar Un determinado lenguaje Puede ser el lenguaje labial El lenguaje de signos ¿Qué tipo de lenguaje Requerirá Ese niño? Doctora Tenemos una pregunta De un miembro Del equipo de Más Conectados Que me gustaría Que escuchara Por favor Doctora Buenos días Yo soy sordo Del oído derecho Totalmente Y Solo tengo el oído izquierdo Por el cual puedo escuchar Últimamente A raíz del COVID Empiezo a sentir Encajonados Los sonidos Graves Del oído izquierdo A mí me dijeron Que tenía que usar Un audífono cross Para el oído derecho Al izquierdo Pero como está ahorita Un poco caro No lo he comprado ¿Hay alguna otra forma De que yo pueda Tratarme Para no seguir Teniendo esos Sonidos encajonados O pitidos En el oído izquierdo? Gracias Gracias por tu pregunta Yo le sugiero Que le vea el otorrino Que es el especialista El especialista Indicará Si requiere audífonos ¿No? Que va a apoyarle ¿No? En mejorar Esa audición Y hay otras Intervenciones Específicas Que hacen ahora Que no requieren De audífono ¿No? Como les digo La tecnología avanzada ¿No? Y es bueno Que tiene ya un trabajo ¿No? Irse cuidando ¿No? Ahora también tenemos Lo que es salud ocupacional En donde hay que ver ¿No? Que si hay ambientes Muy ruidosos Y una persona Tiene problemas auditivos No va a estar No va a estar en ese ambiente Donde va a aunar Más la pérdida ¿No? Hay que tener Muchos cuidados En ese aspecto De la salud Ocupacional Y el uso Discúlpeme la pregunta El uso de audífonos Este ¿A qué volumen Y cuánto tiempo Podemos usar audífonos Para escuchar música? Porque tengo entendido Que pasada Una hora y media Dos horas Y esto Se hace de manera diaria Puede llegar un momento En que pierdes la audición En la comunidad Que se anda Investigando Y viendo Nos espera una era De muchos Problemas auditivos Y visuales ¿Por qué no Este Miden? Si ustedes van En una unidad Común y corriente Van a ver Todos están conectados ¿No? Y a alto volumen Que uno logra escuchar Lo que está escuchando El que está acostado Entonces Es un alto volumen A largo plazo Esto va a generar Una sordera Y lo otro Es que La pantalla Lo tienen tan cerca ¿No? Que hay una fatiga visual Hay un cansancio visual Y eso definitivamente Ya es trabajo de nosotros Como padres Estar al pendiente De nuestros hijos Doctora Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Esta mañana Gracias a ustedes Yo le invito Y traigo el saludo De la presidenta ejecutiva Donde progresivamente Estamos haciendo Trabajo para las personas Con discapacidad Hoy en día Ya se han instalado Los servicios Fodotactiles Para su desplazamiento Y traslación De las personas Que tienen algún problema Muchísimas gracias Doctora Por estar con nosotros Nos vamos a un avance Informativo Pero tú sabes Que es rapidito De ahí Volvemos con el programa No te muevas Ya regresamos Y ya estamos de regreso Aquí en Más Conectados Y es un placer Presentarla Está con nosotros La extraordinaria Actriz Cecilia Monserrate Que nos va a presentar La obra Teatrán ¡Bravo! ¡Qué lindo tenerte aquí Reina hermosa! Gracias Para mí es un placer Estar esta mañana Tibia con ustedes Por favor acá Que le ponen Y con el fuego Que tenemos ahí Sí, para calentarnos Un poquito Gracias, gracias Sí, sí, preciosa Me trae tantos recuerdos Ay, claro que sí Por favor ¿De qué recuerdos vas a hablar? De tu tía Ñaca Que estudiaba conmigo A veces me confunden Yo tengo una tía Que es de la promo Igualita, igualita Igualita, igualita Y iban de la mano Y se paseaban Por las góndolas De Barranco Cuando el zoológico Quedaba en Barranco Y había unos botecitos Para navegar En la laguna Desde ahí En la lagunita de Barranco Y había una cabañita Donde hacías teatro infantil Claro Claro Así ahí también Una bruja Dios mío Y los niños Aprovechaban para darme duro Sí, sí ¿Y cuántos años ya en la actuación? Mira, cuántos años El año pasado va a decir El año pasado Ya te he dicho Que mi tía es la primera Ya ¿Cuántos años? Mira Podría decir que ya Cerca de 30 años Por ahí Voy llegando Yo comencé Este Bueno En ese tiempo Estudiaba Primero Este Contabilidad Soy contadora mercantil Pero El arte Me jaló así Tanto que dejé Los números Y todo Y me fui Me fui No te imagino Como contadora En un shot O con un montón De cuentas ahí Por eso me alejé Así que Sentiste ese llamado Y dijiste Acá no es Voy por acá Y fue Me fue llevando Me fue llevando Y tú recuerdas Ese momento La situación La circunstancia Que te llevó a decir Esto es lo que debo de seguir Sí Porque lo consulté Con mi madre ¿No? Y me dijo ¿Qué es lo que tú Sientes? Tú tienes que hacer Lo que tú sientas ¿No? De repente Sí Después vas a sentir Que necesitas el dinero ¿No? Es lo que siempre asusta Mi prima Y yo La contabilidad Que después Ella es la que me Me ha ido produciendo Estos años Pero bueno Y eso Me llevó Y a estas alturas Y lo que he ido pasando Agradecida Porque En todo En toda carrera En todos los tiempos Uno se da cuenta Que tienes carencias Que afectos Y todos Pero si tienes El espíritu lleno Eso Eso te da Oye Pero está con la chiflada De la Trujillo ¿Qué están haciendo? Sí, sí Estamos haciendo Una obra In bestia In bestia Esta obra Se está presentando En el Centro Cultural De la Universidad del Pacífico Mi agradecimiento A Sergio Yucera Que nos convocó Con esta obra Que es de Luis Alberto León Y Mariela Noles Cotito ¿Ya? Pero esta obra Viene desde el tiempo De la pandemia Hicimos una lectura Entonces Ha ido también pasando Etapas ¿No? Y nos encontramos En este tiempo Con esta obra Y después de lo que hemos pasado Pues es un regalo Claro Un regalo Pero me decías Que no es una comedia No, es una comedia Pensaba yo que era una comedia No, no, no Ah, no Cuéntanos un poquito Porque la idea Es que todos vayan al teatro A verla Sí, sí Les cuento ¿No? Esta obra está ambientada En la Biblioteca Nacional Del Perú Nuestra querida biblioteca La primera institución fundada de la República La de Palma La de Palma De Palma Entonces Acá comienza Se inicia con El descubrimiento de los robos Que se han hecho ¿No? Paulatinamente En los años Desde que está Lo que no hay Todo lo que se ha perdido Entonces acá Bueno, yo hago un personaje De la primera directora De la biblioteca Por favor Y negra Entonces que llega Y descubre esto Y me encuentro también Con una abogada Que es Liliana Trujillo Que viene a ser Alicia en el personaje ¿No? Que ella representa Pues la corrupción Ahí adentro La corrupción Todo Que ella se vale De todo Para Ver que lo que Ella está haciendo Es una necesidad Que el hambre Hay que La justifica Su corrupción Justifica Si falta esto O lo otro Es el hambre Es la necesidad Lo que nos lleva A hacer eso ¿No? Y mientras yo vengo De fuera Con cosas De cambiar Lo que está sucediendo ¿No? De rescatar valores A mi patria De que Seamos diferentes De que si se pierden Estos legados Que tenemos Estamos perdiendo Identidad Historia Somos personas Ya sin valores Sin alma ¿Qué nos queda Para el futuro? Pues nada Y que ese es el camino Correcto Porque no hay justificación Para la corrupción Y para hacer algo mal Entonces se dice No Yo robo Porque tengo hambre Yo hago eso Porque es así La vida Me dio estas cosas Que voy a hacer Cojo lo que tengo A la mano Bastante aprendizaje La obra Sí Y es bueno Lo sigo por ahí Y tenemos también A Lupe Ramos Que viene a ser La persona de servicio Para mí Represente el pueblo Que está expectante A ver qué es lo que pasa También ¿No? En esto Y bueno Vamos a ver lo que pasa Entonces pues Tienen que ir a ver La obra Eso Oye Yo me quiero decir No hombre O sea Tengo que ir al teatro Perfecto Me encanta Y cuéntanos La temporada De cuándo a cuándo va Y dónde pueden comprar Las entradas Hemos comenzado Desde el 31 de mayo Ya nos quedan Dos semanas Vamos hasta el 8 de julio ¿No? En el teatro Del centro cultural De la universidad Del pacífico ¿De qué día a qué día? Vamos de viernes A lunes De viernes a lunes Esto está En la calle Sánchez Cerro Sánchez Cerro En Jesús María Cerquísimo Y nuestra directora También Está Patricia Bifi Mariela Noles Que es coautora También está en la dirección Y un equipo de producción Fabuloso Que nos engríen Nos dan cafecito Cosita Ah, qué rico Como acá Nos van a dar Te voy a engreír Te voy a engreír No cerrar ¿Sí? Porque mira Me voy a ir a la cocina Y tú estás preparando Algo delicioso Que te va a encantar Yo voy a darle El secretito Por favor Y de ahí te espero En la cocina Ya, muy bien Muy bien Y voy a comer rico Y escúchame Ceci ¿Cómo ha sido el trabajo Los ensayos? El trabajo de mesa Escucho Por lo que te he entendido Es una obra Es una obra Con mucho mensaje Y este tipo De obras Tiene un trabajo De mesa especial ¿Cómo fue? Sí, mira La suerte Que hemos tenido Pues a una De las escritoras Ahí al lado Ahí al lado Entonces con Mariela Noles Coescritora Pativice En la dirección Y con Liliana Este Lupe Rappo Primero pues El Comenzar A sentir A leer el texto Que ustedes no saben A leerlo Pero ir viendo capas ¿Qué nos dice? Y como esta Es una obra Así Que nos cuestiona Tanto ¿No? Hasta ver ahí ¿Qué libros Investigara Ya acá Dice Este Tal libro Vamos a investigar En qué año Se perdió este libro Tener el conocimiento Para eso Llevarlo a los personajes ¿No? Y también Estos personajes Que son pues Cada quien está Del lado O contrario También sentirlos ¿Qué sienten Dentro El movimiento De su cuerpo? ¿Cómo es? ¿No? Su sentir Y también En escena Hay etnias diferentes Acá tienes A una directora negra Una chola Y alguien más Así del pueblo Entonces Este También Unirnos en otro Y como mujeres ¿No? ¿Qué le damos A nuestros personajes? Qué rica historia Que tienes que ir A ver al teatro Ya sabes Son solamente Lo que quedan 12 funciones Así que no Te la puedes perder Ceci ¿Qué te parece Si nos vamos Para la cocina? Porque estas conversaciones Tan deliciosas Se tienen que acompañar Pero ya sé Que el que llegó Miraba la cocina Claro Por favor Adelante Pasa por aquí Gracias Vamos a disfrutar Te cuento Que estamos celebrando El día del campesino Y estamos haciendo Un ajiaco Y lo voy a acompañar Con su quesito frito Y su huevito frito ¿Te gusta el ajiaco? Más grande Diferentes colores ¿Cuál sería su secretito Para el ajiaco? ¿El ajiaco? Yo creo que es Primero desde El aderezo El aderezo ¿Se le pone guacatay Por ejemplo O sin guacatay? No, sí Con guacatay Le voy a resumir Lo que hemos hecho acá Hemos hecho aderezo De cebolla, ajo Aji amarillo Aji panca Lo vamos a licuar Con el hoyuco crudo Y por allá Tengo ya avanzando La cocción De hoyuco picado Y papa Porque si no No me va a dar el tiempo Pero normalmente Esa papa y ese hoyuco Debería cocinarse Con esto de acá Una pequeña licuada Nomás porque Quiero esa textura Claro Aparte Los hoyuco Se cocina muy rápido Sí, sí Es como cito Tiene que Listo Ahí nomás Ceci, pero tú cocinas rico Sí, hago mis cositas Por favor Yo sé ¿Cuál es el plato Que te piden? ¿Cuál es el plato Con más rating que tienes? Ah, pues por ahí Su carapulcra ¿Con sopa seca O así nomás? No, cuando estamos En la familia Tiene que ir con La sopa seca No, queda vacío el plato Su yuca encima Su yuca también Papi Pizu Y una pregunta ¿Cuánto tiempo Has tenido ahí Sancochando los hoyucos? Mira Lo tengo aproximadamente Unos 8 o 10 10 minutos 10 minutos Por un tema de tiempo Normalmente Como les dije Este hoyuco Y esta papita Debería estar cruda Para que se cocine En el licuado Pero yo me corro Porque vas a quemar a mijo Lo que pasa es que Acá abajo Tengo a mijo Que es lactante Oye además Este es un plato Súper nutritivo Con productos De nuestros campesinos Nosotros estamos Celebrando el día De campesinos Aquí acá tenemos Un claro ejemplo De cuál es esa labor Maravillosa Que ellos hacen Gracias a ellos Es que nosotros Vamos a poder disfrutar De este plato Tan rico Que está preparando Pizu Papi Pizu Entonces Luego de haberle puesto Ya de haber juntado Todo ¿Cuánto tiempo Necesita de cocción? Aproximadamente Vamos a darle Unos 10 minutos a 15 No sé si la cámara Lo pueden ponchar Para que vean Huevo alto Pizu Acá ¿Qué puedes echarle? ¿Qué? Aba Huacatay Choclo Choclo Nosotros lo vamos a hacer Así nomás Con perequil Y lo vamos a acompañar Con el quesito frito Le contaba a Cris ¿Qué es sofrito? Es sofrito Es sofrito El choclo Ayer compré otra vez 5.80 cada mazorca ¿Dónde lo has comprado? En el mercado número 2 5 soles 80 5 soles 80 Sin choclo Pero mira En vez de comprarte Tu choclo tan caro Tienes que guardar la plata Ir al teatro Cés y recuérdala A la gente Por favor Es muy caro Es muy caro ese choclo Ahí como cachita Muy caro Muy caro Así que mejor Vayan al teatro Vayan al teatro Vayan al teatro Viernes Sábado Sábados Domingos Y lunes Ajá Estamos a las 8 A lunes hay función Sí, sí A las 8 y media Y los domingos A las 7 Así que ya saben Una súper oportunidad De ir al teatro Y de disfrutar El teatro maravilloso Que tenemos en nuestro país Un aplauso para Cecilia Por favor ¡Bravo! Cuando quieras por favor Esa es tu casa Oye, no te vayas a ir Porque vamos a comer un poquito Nosotros donde nos vamos a ir Es a una pausa Pero no te muevas Porque ya viene Dios dado Pizu ya está terminando Prácticamente el plat Y nosotros tenemos Toda la diversión Chips de papitas activas ¡Rico! ¡Va a estar este buenazo! ¡No se muevan! ¡Ya regresamos! Y nosotros estamos celebrando El Día del Campesino Por eso es que tenemos Al siguiente invitado Chips de papas nativas Hechos con manos Campesinas Ah, ya ha venido El creador De estas papas nativas La marca se llama Sumarchip Y está con nosotros Hernán Janco Melo ¡Un aplauso! Bienvenido ¿Cómo estás? Tranquilo Tranquilo, chicos No le van a dar No le van a dar Solamente a nosotros Sí Solamente a nosotros cuatro Ustedes No, tampoco A ellos no Porque no quieren Sí A la Barbie Bienvenido Muchas gracias Por estar con nosotros Cuéntanos Porque vemos que tienes Tienes variedad Explícanos un poquito Qué es lo que nos has traído Bueno Mi nombre es Hernán Janco Melo Soy departamento Cusco Provincia Calca Comunidad Campesina Pampa Corral Gracias primeramente Por la invitación Es un honor estar acá Bueno Nosotros Junto con mi padre Trabajamos 450 variedades De papa nativa A una altura De 4.800 Sobre nivel del mar Gracias a mi padre Que heredó Las 90 variedades De papa nativa Hoy por hoy Digamos Con todo el esfuerzo Que ha tenido mi padre Obtenimos Digamos Los 450 variedades De papa nativa De las 90 Crecieron a 450 Exacto Y cómo ha sido Ese crecimiento Bueno Mi papá comenzó Digamos Haciendo intercambio De semillas Entre los productores Tanto de Huancavelica Cusco Hicimos intercambio Mi papá En primera ocasión Participó En una Digamos De concurso De papas nativas Entre los productores Fue digamos El mejor Productor De papa nativa En el año 2022 Qué tal Visión La de tu padre Sí Increíble Es un ejemplo Para mí A seguir Su camino Y por ende Digamos He emprendido Digamos La marca Sumac Chips Que es nuestra marca Que está registrada ¿Y qué significa Sumac? Sumac significa Delicioso Rico Saludable Delicioso Yo estoy esperando Que me diga a mí Hamu y Miku y Nicolasa Y ahorita voy Y bagnayan papay Y bagnayan Ayillancho Ayillancho Pero ahora dime Hamu y Miku y Nicolasa Hamu y Miku y Nicolasa ¿Sabes qué quiere decir? No, ¿qué? Venga a comer Nicolasa No, no, no Nicolasa Estás ahí bastante ocupada Quédate por ahí Ahora Cuéntanos un poquito Por ejemplo Porque acá tenemos Algunas cajas Esta que tengo aquí ¿Con qué papa es? Nosotros Digamos Hemos estudiado Digamos Las papas nativas Cada variedad No todas las papas Pueden ser Digamos Para procesar Sino que hay variedades Para procesar O algunas para zancochar O hornear O también pues Digamos Algunas variedades Puedes digamos Hacer chuño O moraya Y seguir atarlo ¿Cuál es el nombre De estas papas? Yo trabajo Yo trabajo las snacks Digamos todas las variedades Y lo que es la clásica Y lo que es la clásica Solamente con sal de maras ¿Y cómo empiezas con este negocio? ¿En qué momento En qué momento Decides convertir estas papitas En estos chips Y ponerle ya una marca Y salir al mercado? Bueno Yo en primer momento Digamos Mi visión no era eso De continuar con la tradición De mi papá Lo que es la agricultura Nosotros abarcamos Desde la parte producción Hasta la parte de procesamiento Y la parte comercialización También estamos Abarcamos todo ¿No? Yo vi digamos Mi capacidad en Italia En Torino Lo que es En las industrias alimentarias En las universidades Lo que es Católica La Molina San Ignacio Me capacité Lo que es en industrias En primer momento Pensé De nada serviría La conservación De mi papá De tantas variedades de papas Si no hubiera hecho Digamos Lo que es las industrias O lo que es procesamiento Se hubiera quedado ahí ¿No? Digamos que La visión de tu padre Tú la has llevado A otro nivel Exacto Y este es un crecimiento familiar Empezó de tu padre Y tú lo sigues haciendo En realidad Trabajamos Trabajamos Toda nuestra familia Mis hermanos Mi papá Mi mamá también Trabaja Aparte Independientemente Trabaja mi mamá Las mujeres son Agricultoras Campesinas Como cualquier persona O hombres también ¿Cuántas personas Cuántos miembros De tu familia Son parte de De esta empresa? Somos siete hermanos De los siete hermanos Todos trabajamos Lo que es La papá nativa ¿No? Qué bonito Qué hermoso Que además Hayan podido Crecer Como familia Que cada uno Además también Tenga una parte Del aporte Que han podido Cosechar en la vida ¿No? Eso Todo suma Finalmente Como dice la UCHO Oye Está deliciosa ¿Esta cómo se llama? La que he probado ¿La de rocoto cuál es? Quiero probarla de rocoto Y aprendiste algo De italiano Escúchame ¿Cuántas presentaciones Tienes de las papas chips? En cajas En cajas Tengo dos En bolsas Tengo tres presentaciones Ya ¿Y dónde las podemos encontrar? Si yo quiero comprar Estas papas nativas ¿A dónde voy? Nos pueden encontrar Tanto en Instagram Tanto en Facebook Y en lo que es En la página De Sumax Chips También O también Nos pueden encontrar En las ferias Más que todo Estamos en Agroferias Campesinas Que estamos todos los domingos En Avenida Brasil Cuadra 40 ¿Y el costo De un paquete? Eso tiene 130 gramos El costo es 9,50 Está súper bien Está bien Uchi Él hace así Mira Uchi Yo te voy a decir algo Uchi No tenemos nada Que envidiarle A nadie Esto es una maravilla Qué rico el sabor Qué rico el sabor Además porque Se siente el sabor natural De la papa Se siente el sabor natural Del picante Está buenísimo Exacto Y por ejemplo ¿Cómo haces? ¿Cómo llegas a los sabores? ¿Eso lo ves tú? ¿Lo ves en compañía De alguno de tus hermanos? ¿Van haciendo pruebas? ¿Cómo hacen las pruebas? En realidad Más que todo Yo lo veo en sabores Yo lo veo yo Personalmente En sabor de orégano El orégano Es netamente de Cusco También El rocoto También es netamente de Cusco Trabajo digamos Con el producto Lo que es específicamente De Cusco Y porque digamos La aroma de orégano En Cusco Es diferente Que en otras regiones ¿Ah sí? Exacto ¿Cuál es la diferencia? Depende de la tierra Depende de la altitud También Y el sabor de la papa Es también igual Por ejemplo El sabor digamos La papa de Ayacucho O huancabelicas Son diferentes Porque puede ser Digamos La misma papa Que podemos sembrar En Cusco O en Ayacucho En Cusco Es más arenosa Por el tema de altitud Claro Ahora es importantísimo Como tú Me imagino Como tu familia Que conocen exactamente Todos estos tipos Para poderle sacar El máximo provecho A la papa Que historia Tan interesante Los mejores éxitos Con tu empresa Que definitivamente Ya tiene el éxito asegurado Porque el sabor Es de primera calidad Buenazo Esto está buenísimo Se viene el partido De fútbol Ya sabes Que puedes acompañar El partidito Del fin de semana Con unas ricas papitas Sumac chip ¿Cómo puede ser la gente Para contactarse contigo? Nuevamente Repite Nos puede contactar Al 944-7362-25 Ahí nos puede hacer pedidos Tanto por mayor Y al menor también Nuestra visión es Digamos Exportar a otro país Hacer conocer A otro mundo Mi proyecto es Digamos Que mi papá Tanto que ha conservado Tantas variedades de papas Quisiera digamos Mi padre Y toda mi familia Que conozcan Hacer conocer Las papas nativas También las snacks De sumacchip Y que se dé Y se va a dar Hay que consumir Lo nuestro Hay que apoyar A lo nuestro Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta mañana Muchas gracias Sumacchip Para todo Perú Y para el mundo Ya consumir productos Peruanos Señor Las mejores vibras Para ti Nosotros nos vamos A la pausa Pero ¿Saben quién llegó? ¿Saben quién está aquí? Dios no Gaitán Castro Luego de la pausa Disfrutamos de su talento De la comida de piso Estás aquí en el magazine Que nos une No La papita son mía Toma Toma tu papita La papita son mía Ya estamos de regreso Y para mí es un placer Presentarlo Lo respeto Lo admiro muchísimo Ya está en el escenario Gaitán Castro El maestro Diosdado Feliz de estar contigo Un placer Lo que Dios te ha dado Mira Gracias Y con la gente Te preguntaba ¿Qué te ha dado Dios? ¿Por qué eres Diosdado? No lo puede enseñar en público Exacto Exacto Entonces vamos a dar otra pregunta Maestro Está con bebé Con bebé recién nacido Estrenando tema Prácticamente Tengo una selección de Santiago A la usanza de nuestro valle maravilloso Como es el Mantaro Y bueno Yo soy un trabajador del arte Sobre todo de la música andina peruana Entonces por donde he recibido cariño He ido encontrando también música, géneros Y me he ido empapando de ellos Y lo he ido acomodando y acondicionando a mi estilo Y como que ha salido muy bien Y lo vamos a estrenar de la mejor forma hoy Oye Diosdado Y este año cumples 37 años haciendo música Increíble Pero cierto Mira Y a los tres años ya cantabas Era el año Era el año 87 Y las cosas estaban muy difíciles en Ayacucho Y decidimos venir a Lima Pero para dedicarnos a la música Solo uno o dos años Hasta que pase un poco la situación Pero fíjate Han pasado ya 37 años No me pude despegar del arte Es como que Felizmente Bueno ¿Pero qué querías estudiar Diosdado? ¿Qué querías estudiar? Estaba estudiando administración de empresas Ya Y que me ayudó también Claro Me ha servido Claro Para darle forma a esto que nosotros queremos Desde el principio le dimos un toque empresarial Claro La gente se admiraba porque teníamos facturas Damos boletas De manera seria y correcta Claro Y eso ayudó para que nosotros podamos expandirnos de otra forma Claro Ahora maestro Yo me imagino que estos 37 años van a ser La celebración tiene que ser con bombos Con platillos A toda Como Botamos la casa por la ventana ¿Qué estás preparando para eso? Mira Es una fiesta muy bonita Con invitados Porque en realidad La fiesta tiene que ser Como decían antes De toque a toque De toque a toque Claro Ya me imagino quiénes van a estar ahí La pandilla El Max ¿Es cierto? No, no Este ¿Quién pasa? En la cumbia tenemos a la Bella Luz Ajá Está muy bien Tenemos a Amaranta Amaranta Que está dando la hora Uf Tenemos a Barreto Con su buena música Ah Tenemos a Porfirio Aybar Que hace música aprimeña Ajá Tengo a Dina Paukar Ay, mi vida Hay una banda muy bonita Que se llama La Patronal Claro Va a ser viajar Como que si estuviéramos Sí, claro Claro, La Patronal Claro Y por si fuera poco Este, también voy a cantar yo Ajá Ya, ajá Ya, ajá Ya, el último ya tú Y hay una banda Una orquesta Que está viniendo Desde Yacucho Que es mi tierra Que se llama La Cecilia Y también La están rompiendo Ah, pero va a ser un De toque a toque De verdad ¿Cuántas horas va a durar esto? Un tonón Por lo menos Unas ocho, diez horas Por lo menos ¡Guau! Oye, ¿dónde va a ser? Eso va a ser en el complejo Santa Rosa Ya Y las entradas están en Teleticket Pero tú no pagas Porque ya tú eres No, yo soy de la familia Escúchame, Diosdado ¿Y eso ya está o todavía no están a la venta? Ya está a la venta Ya está a la venta ¿Qué fecha es? El 13 de julio Esto es en el mes patrio Ajá Un sábado cae Empieza a las seis de la tarde Y eso va a terminar Hasta las cinco de la mañana Hasta las seis de la mañana Y termina el final del evento Ahí nomás No se dice nada Sí, sí Cuando se acaba Cuando se acaba termina Ya Se acaba y se acaba Pero se acaba Bien gozado Bien bailado Es que sí Esta música Tiene un poco de todo Tiene por ejemplo Canciones muy románticas Muy tranquilas Como por ejemplo Amor, amor ¿Qué está sucediendo? Querían que nos cantara ¿No? Esa O si no Cantanos un poquito Un poquito Cantemos Cantemos Amor, amor ¿Qué está sucediendo? Amor, amor ¿Qué te está pasando? Amor, amor ¿Por qué te alejas? Pero como estas canciones Hay otras también Pero ¡Bravo! Esa es una Acá he volteado Y estaban así Tranquilos chicos Tranquilos Tranquilos Nace del corazón Pero también hay otras canciones alegres Por ejemplo Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente Por quererte Solamente Por amarte Y la gente baila Oye yo te escucho Y es inevitable Ver a nuestro querido Josué también Como disfruta Como vive También la música Josué le vente al baile Él nos acompaña Todos los días En el lenguaje De señas Pero además También Él resalta muchísimo Por el nivel interpretativo Que tiene Disfruta de las palabras Disfruta de la música Y todo lo Lo interpreta Oh caracho Qué lindo Qué lindo Es una buena idea También poner eso Tal vez en el escenario Pues fíjate que sí Fíjate que sí Sería bueno también Porque definitivamente Hay muchas personas Que también quieren disfrutar De un espectáculo Y ahora Diosdado ¿Esto también Se va a poder ver En el interior De nuestro país O es un espectáculo Solamente en Lima? No Vamos a hacer Réplicas en provincias Pero lo que tenemos que hacer También Por ejemplo Fuera del país Estamos llevando Este mismo espectáculo Conto a la banda Somos 16 personas Que viajamos A Buenos Aires Pues yo también Contigo Ya te coloña Me tienes que acompañar ¿A dónde vas a ir afuera? A Buenos Aires Tenemos dos presentaciones El 26 En un local Que se llama Quinoxu Que es como para Dos mil personas Y luego el 28 Mismo Con motivo De fiestas patrias En un local Que no recuerdo Pero también Es en Buenos Aires Pero en tus redes sociales Pueden ver las presentaciones Claro Y ya comprenderán Como somos promoción Y ya me he olvidado Oye Violado Estamos preparando Me voy tiniendo el cabello Estamos preparando algo rico Me voy a ir a la cocina Para ver los últimos Y de ahí te grito Jamuy Mikui Ya vienes Ok Correcto Jamuy jamuy ¿Qué te ha dicho? ¿Qué significa? Me tradúchelo Jamuy ven Mikui come O sea Ven y come Ven y come Una cosa Upayaya Mikui Y lo que me está diciendo ahorita Upayaya Mikui Es come callado No critiques Diosdado ¿Qué tan cierto es Por ahí en algún momento Leí Que los cantantes Van contando El soundtrack de su vida ¿Es tu caso? En gran parte sí Cada canción que yo Me ha tocado interpretar O componer Sin duda Nació De alguna experiencia Vivida Y es por eso Que lo internalizo Y si de alguna manera Esa historia No es mía Me he preocupado En averiguar De qué trata Por ejemplo Amor amor Todo el mundo piensa Que es una decepción De amor De que Se rompió O es una Una canción Que da pena No Es un reclamo De amor El compositor Sabía Del beso diario De su esposa De su parejita Pero un día De esos Ese beso Ese beso diario Ya no sabía En la misma intensidad Ya no tenía El mismo sabor Entonces Él se da cuenta Y dice Creo que me parece Que hay algo acá Al día siguiente Le vuelve a dar ese beso Y no era el mismo De toda la vida Entonces ahí El compositor le dice Amor ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te muestras Tan indiferente? Le hace un reclamo ¿Por qué matarme De esta manera Sabiendo que eres El aire que respiro? Luego ella le cuenta El porqué De su incomodidad Ah Le dice Yaga Entonces él le dice Bueno Volvamos a querernos Como antes Acepta esta nueva Nueva luna de mía Entonces es un reclamo Es un reclamo Es como que tú Le haces salud ¿Qué pasó? Ya pasó Claro Claro No es una súplica Oye Y hablando del amor Y todo ¿Cómo está tu corazón? Se encuentra llenito de amor Ah Que viva el amor Y no hay nada Como estar enamorado Tengo mi parejita Y de verdad Que es una bendición De Dios Haberla encontrado En mi camino Es mi compañera De ruta De las alegrías De las tristezas De todo Somos dos compañeritos Y al final del día Cuando nos acurrucamos Y de verdad Siempre nos decimos Oye Que lindo Que nos tenemos Los dos Que nos encontramos Y si nos encontramos Y nos abrazamos Y así nos quedamos dormidos Eso es lo más bonito Qué bonito Un aplauso para el amor Diosdado Queremos acompañar Este momento ¿Qué te parece Si nos vamos para la cocina? Por supuesto Porque algo que tenemos No, no Viene volando Ah, está Perfecto No saben lo que han preparado Acá el desayuno, almuerzo Ahí he visto Que estaban picando Unas papitas Ah, sí Pasa por favor Pasa papito Ahí Bienvenidos Por el día del campesino Hemos hecho un Ajiaco Diuco Acompañado de su quesito frito Con su huevito frito Oye hermano Me haces recordar A mi santa tierra Ese ajiaco Lo preparaba siempre Mi madre Y yo creo que El secreto de este platito Está en la hierba Aromática Seguramente le has echado Guacatay Normalmente le echamos Guacatay Pero hoy día Le hemos echado perejil Por Nicolasa Por su hijito Es engreído No quiere Es bastante engreído El hijo Pero a mí Personalmente Sí me gustaba Con Guacatay Con Guacatay Pero Diosdado Por favor Lo que queremos Es que tú nos des tu veredicto ¿Qué tal le quedó Este plato A nuestro querido Pizu Que déjame decirte Yo te voy a jalar Aquí el plato Ese es para ti papá Este es quesito frito Tu huevito Tu cebollita Con cuchara Con cuchara Con cuchara Con cuchara Bien servido Qué difícil Es que es difícil Es comer contenedor Ese tipo de platos Métele todo Huevo Bastante quesito fresco Inagradable Inagradable Papi tú no sabes Lo que cocina Pizu Te juro que está muy bueno De verdad que sí Lo hago con mucho cariño Lo alquilamos Puedes comerlo Puedes comerlo Puedes comerte todo el plato Si te gustó No alquilado Hamoy Hamoy Del 1 al 10 papi ¿Cuánto le pones a papi Pizu? 11 Y lo volvió Lo volvimos a hacer Lo volvimos a hacer Una vez más Un viaje de mi infancia A mi madre A la casita en Huamanga Porque eso siempre fue mío Claro Bien caserito Y es por eso Que hoy día Le hemos querido dedicar El programa completo A los campesinos De nuestro país Gracias a ellos Es que nosotros Podemos disfrutar De estos platos Platos que además Nos gustan Y nos nutren muchísimo ¿Qué tipo de platos Te gustan a ti? ¿Qué es lo que pides Que te preparen en casa? Mira yo Mi plato preferido Es el puca picante Claro Es un picante En el mercadito de Ayacucho Claro Pero ya si tú ves Un poco más De Perú Me gustan los mariscos Me gusta mucho El ají de gallina Me gusta el arroz con pato El ceviche obviamente Claro Mañana es el día del ceviche Mañana es Mañana hacemos arroz con mariscos Mañana hacemos arroz con mariscos Y ceviche Ah pero si quieres puedes venir ¿Ah? Entre 10 y 12 Puedes venir Date una vuelta papi Por acá Que con mucho gusto Te vamos a tener Entonces ¿Y eres de cocinar no? Sí Mi mamá tenía su restaurante Por eso sé del sabor Sé de cocinar A veces te dejaban Pues los cocineros Decían me voy Y se iban El cocinero El ayudante de cocina Los mozos Todos ¿Y quiénes tenían que entrar A tallar? Nosotros Claro Y mi mamá era brava Y nos decía Ya tú Ají de gallina Seco de cordero Y además estofado Tú payares Y teníamos que hacer ¿Tú lo has cocinado Y con presión todavía? Lo que yo tenía En realidad Lo que no me gustaba De la cocina Es que teníamos que piscar La cebolla Y eso te hacía Y te hacía llorar Pero un montón La cebolla Pero para tanto Eran hoyones ¿No? Hoyones 100 platos 200 platos Por digamos ¿Por día? No, por potaje ¡Guau! ¿Por plato? Claro ¿Dónde está en Guamanga? Sí, sí En Ayacucho En la carretera Había libertadores Y teníamos alto negocio Pues nos paraban Todos los buses Era una fiesta Ya hasta ni siquiera Se podía controlar Cómo atender Era increíble Pero el sabor De mi mamá Era lo máximo Tenía mucha fama Por tener Muy buena cocina Y además Ya también Gracias a eso Todo lo que pudiste Aprender Y ahora ¿Qué te piden Por ejemplo En la casa? Que te dicen Diosdado prepara O ya no eres De entrar No, si mis hijos Han probado Por ejemplo Dicen que les gusta El arroz chaufa Que hago El tallarín saltado Yo le doy Un toque personal Porque en realidad Como yo viajaba mucho Entonces en las carreteras Nos daban a lo bruto Pues las carnes No lo cortaban así Bien Si no Le metían un machete Con hueso y todo Y así lo freían Para el tallarín saltado Pero eso le daba Un sabor agradable Con hueso y todo Entonces a mis hijos Yo les preparaba así también Unos trozos un poco grandes Y con hueso y todo Entonces le da un sabor distinto Al tallarín saltado No he visto en otro lado Más que ya pues en casa Y yo siempre me dice Papá Tu tallarín saltado Pues no Y a veces sí Le da Y además también El amor con el que uno Le prepara las cosas A los hijos Yo creo que le da Ese toque Ese distintivo ¿No? ¿Cuántos centenados tengo? Tú tienes Bueno ¿En total? ¿En total? Sí No sabe No sabe cuántos son Aproximadamente cuatro Cuatro Aproximadamente Sí, sí O sea creo que estamos ahí Ahí estamos Sí, sí Ahí nos hemos quedado Cuatro suficientes Diosdado escúchame Quiero que le recuerdes a la gente Este 13 de julio De dónde pueden comprar las entradas Creo que le recuerdes todo Ah bueno Queridos amigos Las entradas están disponibles En Teleticket Bueno Diosdado Gaitán Castro Y sus invitados Este sábado 13 de julio En el complejo Santa Rosa Frente al mall de Santa Anita Ahí vamos a disfrutar Vamos a velar Todo esto a partir de las 6 de la tarde Con varias bandas Compren las entradas Ya para que disfruten esta fiesta Y además Obviamente Yo sé que ustedes Quieren escucharlo cantar Así que luego de la pausa Adiós Dado Gaitán Castro Canten más conectados No te muevas Ya regresamos Eso 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 Ya estamos de regreso Y tú dirás ¿Por qué te has puesto Tanto color en el cuello Cris? Y es que así vamos a cerrar El día del campesino Porque es una fiesta Una fiesta que debe de celebrar Todo el país completo Y ya está en el escenario Con nosotros Porque tú lo quieres escuchar Cantar Diosdado Gaitán Castro Acompañado con Checho Con Luis Y con Christopher Fuerte las palmas También para ellos Por favor Papito lindo Un placer tenerte aquí En el programa Un honor que estés aquí Acompañándonos con nosotros Recuérdale a la gente Este 13 de julio ¿Dónde deben de comprar Sus entradas? Bueno las entradas Están en Teleticket Los espero este sábado 13 En el complejo Santa Rosa Y bueno Este Es a partir de las 6 de la tarde Como vuelvo a repetir Las entradas están Totalmente accesibles En Teleticket Y son precios Totalmente accesibles También al bolsillo Al bolsillo Así que vayan Una fiesta Además de 6 horas Donde vas a disfrutar Muchísimo Ahora Hay un pedido papi Que no puedo decir que no Pero me lo ha pedido Nuestra productora Helen Me lo está pidiendo Lorenita Que está aquí En el Switcher Y quieren que le cantes A Capela Un pedacito De cómo has hecho Cómo has hecho Para amarte así Cómo has hecho Que te quiera así Cómo has hecho Me mataste amor Cómo has hecho Cómo has hecho Alzabet Bueno ¡Eso! Gracias a Cristo Este 13 de julio Tienes que celebrar El aniversario De Diosdado Gaitán Castro ¿Dónde te vas a presentar? En el Complejo Santa Rosa Complejo Santa Rosa De Santa Anita Así que ya sabes Diosdado Amaranta Barreto La Bella Luz La Bella Luz Dina Paukar Dina Paukar Tienes que disfrutar Más de 6 horas de música De mucho, mucho sabor Y hoy día ¿Qué nos vas a cantar, padre? Un mix de Santiago Mix de Santiago Vamos a ir hacia el centro De la Patria Y mírame Nosotros tenemos aquí Ya tenemos nuestra Yunza Hemos avanzado un poquito Tenemos la Serpentina Miren a la Uchi por allá A la Uchi está Está nuestra Me estoy preparando Me estoy preparando Ella tiene su Yunza No lo hacemos esperar más Porque yo sé que tú Lo quieres escuchar Cantar ya Ahora, papito lindo Esta canción Este mix ¿Va dedicado Para alguien especial o no? No, es simplemente Para todos los que Gustan la música andina Está hecha Esta buena recopilación De varios Santiago Con mucho amor y cariño Eso es todo Eso es ¿Para qué lo Disfruten mis de Santiago? Dios dado Gaitán Castro En Más Conectados Gitón ¡Vamos! 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 Limoncito, limón verde No me amargues tanto Limoncito, limón verde No me amargues tanto Mira que soy solterito No me amargues tanto Mira que soy solterito No me amargues tanto Ay, 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 ay No me amargues tanto Ay, 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 ay No me amargues tanto Con esta banda, por la otra banda Mi porifo va muriendo Y en su canto va diciendo No me vendas, no me vendas Más bonito juega el aire Con las hojas de guana en ripa Más bonito juega el cuchillo En las orejas de mi becerro Mañana, por la mañana Mañana, por la mañana Se marca la vida mía Se marca la vida mía Por eso tira la gente Por eso tira la gente Ahí se va aborrecido Ahí se va aborrecido ¡Gracias! 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 Señora vecina Díganme si ha visto Al señor Santiago Dígame si ha visto al Señor Santiago 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 ¡Gracias!